Recording in progress Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos Buenos días, buenos días con todos Gracias por entrar bastante puntuales Buen día, profesor Buen día Bien, chicos, estamos ya en la semana 6 Ya solo faltan dos semanitas para que acabe su tercer bimestre Y bueno, un bimestre más para que acabe su año escolar Bien, vamos compartiendo la diapositiva Ya que está en la mitad del salón Y el día de hoy vamos a ver el capítulo de fracciones ¿Ya? Fracciones, entonces Estamos esperando ahí Están entrando todavía los alumnos Ya, vamos comentando brevemente acerca de las fracciones ¿Ya? Ah, sí, dime, dime Ah, ya Ya, listo Al final, al final Preparamos una sorpresa Ya Gracias Bien, cuando hablamos de fracciones Nosotros vamos a definir las fracciones Como una división ¿No? Una división de dos números enteros Ahora ¿Qué eran los números enteros? ¿Alguien se recuerda? Un par de ejemplos de números enteros A ver ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los números enteros? Cualquier número que no sea decimal Cualquier número que no sea decimal A ver, a ver No, sea un número cualquiera Pero que no esté en fracción Ya Sí, podría decirse Entonces ¿El menos tres es entero? Sí Claro Muy bien Entonces serían ¿No? Para empezar a recordarlo El conjunto de los números enteros Serían Menos uno Menos dos Menos tres Cero Uno Dos Tres Y así, ¿no? Hasta el infinito Y por acá también lo mismo Hasta el menos infinito ¿No? Entonces Estos son el conjunto de números enteros ¿Ya? Cuando hablamos de números naturales Eran los números a partir del uno ¿No? Y dependiendo en sí Del autor o a la universidad Que postulen Siempre tienen que consultarnos Si el conjunto de números naturales Los consideran desde el uno O los consideran desde el cero Ya por si acaso Como para Que lo tengan en cuenta ¿Ya? Pero en su mayoría ¿Cómo empiezan a contar ustedes Cuando están chiquitos? Uno Dos ¿No? Entonces Naturalmente Debería ser Así, ¿no? A partir del uno Pero bueno, ¿no? Hay algunos autores que lo consideran desde el cero Bien Pero estamos en el conjunto de los números enteros ¿No? Entonces los enteros son estos números ¿Sí? Y sobre estos números es donde nosotros vamos a trabajar ¿Sí? Y Por cierto En las fracciones Como vamos a hacer la división de dos números enteros Vamos a tener el conjunto de los números racionales ¿No? Que se simboliza Con una Q ¿Ya? Y podrían ser Por ejemplo Si es la división de dos números enteros Yo podría dividir El Número El número Menos tres Entre dos ¿Sí? Y esto podría ser un número racional ¿Sí? Que se va a tratar De Como Como ejemplo El día de hoy ¿No? Menos tres medios Podría ser también un medio ¿Sí? Podría ser el cero ¿Podría ser el tres Entre cero? ¿Quién me dice? ¿Podría ser? No Claro No ¿Por qué no podría ser? ¿Qué opina? ¿Por qué no podría ser? Porque en el libro dice De diferente de cero ¿Sí o no? Bueno Sí y no al mismo tiempo ¿No? Ya bien Estoy haciendo una introducción breve Mientras estamos esperando los chicos ¿Ya? Bien El tres entre cero Es un caso Particular ¿Ya? Que no se va a ver en estos casos Sino que Quizás lo analicen Más adelante Ya De repente En quinto año de secundaria No estoy seguro Si es que Lo llegan a ver acá Pero Es un caso particular ¿Ya? Así que Números entre cero No vamos a tocar ¿Ya? ¿Puede ser cero? Sí Sí puede ser cero ¿Ya? Listo Entonces Puede ser Positivo Puede ser Negativo ¿Qué opinan de este número? ¿Puede ser o no puede ser racional? Pi medios ¿Qué opinan? ¿Eso no es racional? No No ¿Por qué? Porque Pi no es un número No Pi sí es un número Pero es un número Irracional ¿Sí? Está bien Está bien Tenías la idea Tenías la idea Está bien Sí Sí dime ¿Consulta? No he tomado foto Ah sí No he tomado foto Todavía Estaba esperándolos Como veo que ya están La mayoría Ahora sí voy a tomar foto Muchas gracias por hacerme recordar Muy bien Gracias por tu participación Adriano Todo vale Así que Ahí está Lo voy a anotar Como su participación Del día de hoy De Adriano Sosa ¿No? Está bien Siempre es bueno hacer recordar Al profesor Sobre la foto Ya A ver chicos Por favor Sus cámaras encendidas Si si no Uno puede que se olvide Y ahí Vienen los problemas ¿No? Bien Cámaras de Vera Tarrillos Cisnero Falconín Y Gerardo Mauricio Campos también Bien Ah Cabrera Camargo también Parece que se apagó su cámara Bien Cinco segundos entonces Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Un momentito Vamos a compartir la foto Entonces Estábamos en Que pi No podría ser ¿No? No Está dentro del conjunto De los números Racionales ¿Sí? Pi está dentro del conjunto De los números Irracionales Ya Entonces Este numerito Tampoco lo vamos a ver Listo De esta forma entonces Ya Bien Ahora sí Vamos a lo que Es de nuestro interés El día de hoy Entonces nos dice Una fracción Se forma Por una división ¿No? Una división En la cual Tenemos Dos números A los cuales Le vamos a llamar El que está Por arriba Vendría a ser El numerador Y el que está Por abajo Se llama Denominador ¿Ya? Listo Entonces ¿Qué nos dice acá? Bueno Las características De N y D O sea Del numerador Y el denominador Es que pertenecen Al grupo De los números Enteros ¿Ya? Ya les definí Cuáles son los enteros Y además También Que el número D O sea El denominador No podría ser Igual a cero ¿No? No puede ser cero ¿Sí? Otro caso más Dice que El numerador Tiene que ser Diferente De un múltiplo De D O sea Si nosotros Tenemos El siguiente número Tres sextos Entonces Bueno Dice que Tiene que ser Diferente De un múltiplo De D ¿No? Ay, ay, ay Perdón, perdón Perdón Al revés Sería ¿No? Al revés Sí, sí, sí Por ejemplo Si fuera seis tercios Entonces Se trataría Simplemente De un número entero ¿No? Sería dos Entonces Este caso Tampoco vendría a ser Una fracción Para nosotros ¿Sí? Entonces Tengan muy en cuenta eso Ya Listo ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya Listo Entonces ahora sí Vamos con los ejemplos Por ejemplo Tenemos el ejemplo De cinco tercios Siete medios Y ocho quintos Los tres Son números fraccionarios ¿No? Claro que no se puede dividir Por generado ¿No, Tichar? ¿Cómo, cómo dices? Este Que no se pueda dividir Fracciones que no se puedan dividir Ah, ya Claro, claro, claro Sí Es cierto Claro, fracciones que no se pueden dividir Y que no nos genere un número entero ¿No? Como en este caso ¿Sí? Pero Podría ser también el caso De tres sextos ¿No? Tres sextos También podría ser O quién sabe ¿No? Menos dos cuartos También podría ser ¿No? Otro ejemplito Listo Entonces Ya sabemos Algunos ejemplos De los números fraccionarios O Cómo representar Las fracciones ¿Sí? Bien ¿Qué más? Dice También se representan Números enteros Dice Dividiendo el numerador Entre el denominador Claro O sea Podríamos representarlo Pero ya no vendría a ser Una fracción ¿No? Entonces sería un número entero Entonces Como que ¿Para qué escribirlo De esa forma? ¿No? Por eso En el punto anterior Les pusieron esto ¿No? El numerador Tiene que ser distinto De un múltiplo de D ¿No? Por ejemplo Acá tenemos En el ejemplito Nos están dando Ocho entre cuatro ¿No? Múltiplos de cuatro ¿Cuáles son? A ver ¿Quién me dice? Múltiplos de cuatro Cuatro Uno Dos Cuatro No sé Cero Cuatro Y seis Claro Cero Cero Cuidado Así que Empezamos con el cero Poner el cuatro Con una bolita Y preguntar por sus múltiplos Ustedes tienen que preguntarse ¿Por quién multiplico Primero al cuatro? Ah Por el cero ¿No? Por el cero Por el uno Por dos Por los negativos También puede ser ¿No? Menos cuatro Por ejemplo Bien Entonces En general Van a ser números Enteros Los números enteros Uy que No, no, no Acá está mal Números enteros Claro Los primeros tres son enteros Sí Esto es cierto Pero estos dos de acá Son racionales ¿Ya? Entonces colóquenlo ahí Ya Colóquenlo ahí Estos dos son racionales ¿Por qué? Porque son fracciones ¿No? Bien Colóquenlo ahí La diferencia Pero si las divides O sea Si las simplificas Sí Pueden ser números enteros Ah, ya Perdón 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 Sí No me había dado cuenta Tienen toda la razón Nueve tercios Y catorce séptimos ¿No? Entonces sí Nos dan números enteros ¿Sí? Estos todos son números enteros ¿Sí? Es cierto No me había dado cuenta ¿No? Bien Entonces sí está correcto ¿No? Profesor Sí, dime Buenos días Entonces si vale que El numerador sea múltiplo Del denominador Pero ya no sería una fracción ¿No? Sería un número entero Ya no estaría dentro del conjunto De los racionales Sí Justo eso es lo que estamos mencionando Bien ¿Y cómo serían los números fraccionarios? Bueno Que no se pueden dividir ¿No? O sea Tres quintos Nueve séptimos Once treceavos Cinco décimos Y demás ¿No? Claro que también pueden ser números negativos Pero según lo que vean En su librito No les han puesto negativos todavía ¿Ya? Así que se han salvado ¿Sí? Entonces trabajaremos con los positivos Listo Ah Hay una clasificación de fracciones ¿No? Que ya la hemos visto previamente En aritmética Me parece ¿No? ¿Se recuerdan? Fracciones propias Impropias Sí la hemos visto ¿No? ¿Cómo me parece? ¿Fue un sueño? No, no Ah, ya Entonces sí Sí lo hemos visto Ya Listo Entonces también nos dice Que un número es múltiplo de otro Si al dividirse La división es exacta Por ejemplo Ocho es múltiplo de cuatro Ah, claro Sí, eso también ya lo hemos visto En aritmética No los múltiples Bien Entonces ahora sí Como ya tenemos toda la introducción Ahora sí Vamos a los problemas Pero A ver Voy a resolver el problemita uno Y voy a darles una regla bastante práctica ¿Ya? Para que resuelvan este tipo de ejercicios Por ejemplo Por ejemplo Nos preguntan ¿Qué fracción de 60 es 18? A ver Vamos a cambiar la pregunta Vamos a ponerla por acá Vamos a escribir ¿Qué fracción de x es y? Ya Entonces Ustedes lo que van a recordarse Es de la palabrita de x ¿Ya? Y cuando vean eso Ustedes van a decir esto Denominador Y acaba de decir Es ¿No? Es Puntitos suspensivos ¿No? Bien Entonces Acá tiene las dos palabritas Exactamente ¿No? Es Y de ¿Sí? Lo que va después del es Va a ir en el numerador ¿Ya? Y lo que va después de la palabrita de Va en el denominador ¿Ya? Por ejemplo ¿No? En este caso ¿Qué sería? El es Y ¿No? Y el d Vendría a ser x ¿Sí? Entonces Esto Lo tienen ahí aparte ¿Sí? Les va a servir hasta Quinto año secundario seguramente ¿Sí? Para que no se olviden ya Porque por ahí puede que se confunden Sí 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 Dime Eso ponemos Ah Sí Esto es lo primero que tienen que copiar Antes de resolver el ejercicio ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta Lo voy a poner acá Esto es numerador ¿No? Numerador Ya Así ¿No? Es para que se recuerden ¿No? Todo lo que va después de la palabrita es Va a ir en el numerador Y lo que va después de la palabrita de Va en el denominador ¿Ya? Listo Entonces aplicando esa regla práctica Sería ¿Qué fracción de 60 Es 18? Bueno Es 18 En el numerador De 60 En el denominador Listo Acá podemos simplificar Entonces tomamos sexta 3 Y sexta 10 ¿No? Entonces ¿Qué fracción sería? Se trataría de 3 décimos ¿Sí? Y nada más Entonces por favor Ustedes hacen el 1 espejo Está Aplicativo ¿Sí? Me dicen sus respuestas al chat Y terminan de copiar Igual si queda alguna duda O tienen alguna pregunta Cualquiera que fuera Me dicen No más Profesor No es malo estar en pijama ¿No? Ah Supuestamente tiene que ser blanco o azul ¿Ah? Blanco o azul Acá hay blanco Esos dientes ¿Ve? Hay blanco Es que supuestamente También es como si estuvieras Asistiendo al colegio Así que Ya para la siguiente hora Cuando tome la foto Ahí te cambias ¿Ya? O al menos te quitas la pijama Y te pones algo blanco ¿No? Creo que es porque Es su cumpleaños De Udé Ah ya Sí profesor Bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Al final Estoy seguro que va a alcanzar tiempo Tarde pero a tiempo Te cantamos Te cantamos Tu happy verde Bien Septiembre ¿No? Septiembre 7 ¿Qué signo eres Aire? Virgo De los mejores Virgo Vaya Siete veinteavos Por ahí me dicen Claro Muy bien Entonces sí Siete veinteavos ¿No? Bien Voy a copiar la respuesta Porque está aplicativo ¿No? Entonces Sí Debería de salirle Siete veinteavos ¿No? Por ahí ¿Quiénes me dieron la respuesta? Profesor Si yo la puse en su chat Sí, sí, sí Sí Justo ahorita voy Justo iba a decir Quienes me habían dicho Entonces Mateo y Camargo ¿No? Ahí es el punto No se preocupen Si siempre tengo en cuenta Profesor Yo Yo desearía Habernos sido en abril Algo así Porque Porque el día Es en noviembre Y tengo que esperar Un montón Para mi cumpleaños Pero O sea Dependiendo ¿No? Si lo consideras Desde el punto de vista De Desde que empieza el año Sí Supuestamente Tienes que esperar Un montón Pero O sea Creo que todos Tenemos que esperar Al mismo tiempo ¿No? A la final Todos esperamos Los trescientos sesenta y cinco días O sea Quieres o no quieras Lo tenemos que esperar Pero claro Hace parecer De que Que fuera más largo Pero no Sí Profesor Pero profesor Me gusta mucho Mi cima Ah Sí Dime ¿Nomero? Profesor Nació el veintinueve De febrero O sea Celebra el veintiocho Ah ya Sí Los que nacen el veintinueve Sí Es un caso particular ¿No? Se los pone para el veintiocho O para el día siguiente Del mes ¿No? Marzo O para el primero de marzo Eso le pasó Me parece Que a una tía mía Porque no sé cuánto bien Y me parece Que ella nació Un veintinueve De febrero Pero le desejamos El veintiocho Ah mira Ya ves Sí Sí hay casos Y son casos raros Pero sí Sí hay Sí sé que existen ¿No? Bien Entonces ahora sí Vamos al ejercicio Número dos Ahora vamos a ver De qué se trata Ejercicio número dos Bien Entonces acá nos piden Prácticamente despejar Esta ecuación ¿No? Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Puede ser el dos en rojo Y ustedes hacen el siguiente Entonces Aplican aspita ¿No? O pueden simplificar directamente ¿Ah? Bien El doce que está dividiendo Lo pasamos a multiplicar Y dividimos entre cuarenta y ocho ¿Y qué hacemos? ¿Multiplicamos? No Simplificamos ¿No? Antes de multiplicar Simplifiquen Para que no se compliquen Entonces Doceaba uno Doceaba cuatro ¿Sí? Luego cuarta uno Cuarta cinco Y ahora sí ¿No? ¿Qué nos queda? Cinco por uno Entre uno Ahora sí operamos ¿Sí? Y nos saldría cinco Pero una pregunta Rápida Dos preguntas La uno azul Era 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 Catorce La uno La uno azul Ajá No Siete veinteavos ¿Qué ha pasado? Está distraída No No Yo Lo simplifiqué bien Ahí Ah Ya Sacaste mitad Nada más Creo Catorce ¿No? Ya Ya Claro Claro Ya está bien Perdonado por ser su cumpleaños Ya Listo Entonces por favor Hagan el ejercicio Dos espejos De la misma manera ¿No? Pasan El numerito a multiplicar Y van simplificando ¿No? Parte por parte ¿No? Sacando mitad O como ustedes prefieran ¿No? Acá yo tomé doceaba ¿No? De repente fue muy rápido No lo sé Pero como ustedes puedan ¿No? Vayan por mitad De repente por quinta No lo sé ¿Sí? Vayan por partes Y me escriben su respuesta El chat Por favor ¿Sí? Ya saben que Mientras más participaciones tengan Mejor ¿No? Ya Por ahí ya me pasaron La respuesta Muy bien Sí Sí, es correcto Hasta ahorita Todo muy bien No encuentro Mi lapicero Bueno Usaré mi lapicero Pulca A ver Hay un pequeño Está bastante cerca De la respuesta A ver Verifícala Verifícala Por favor Ya Camargo Mateo Pulca Rodríguez Listo Rodríguez Y Castro Ya Ya Listo Entonces Ahora sí Vamos a resolverlo Ya A ver Por si acaso Por ahí se ha confundido Sería así ¿No? 30 Por 16 Entre 24 ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Simplificamos Podríamos tomar mitad Pero El 16 Es un múltiplo de 8 Y el 24 También es otro múltiplo de 8 Entonces tomamos octava Octava 2 Octava 3 Tercia 1 Tercia 10 ¿Sí? Entonces 10 por 2 Sale 20 ¿Sí? Como sus notas de sus parciales Seguramente Muy bien Falcon también me había escrito Ya Listo ¿No? Sí Cha Yo justo estaba terminando De ser ejercicio Y lo quería enviar Uy Ya bueno Para el siguiente será Pero está bien La idea es que lo intenten ¿No? Praticando y practicando Se va adquiriendo velocidad Y demás ¿No? Profesor Dígame Yo me hizo acordar Que Del sábado Del examen De aritmética ¿Por qué puso tantos Ninguna de las anteriores? Sí Sí Profesor Eso es Pero Pero aprobaron ¿Usted? Yo la aprobé Con 15 Teacher Yo la aprobé Estaba a un libro De que mi mamá me Que me grite Y me deje de hablar ¿Me deja de hablar? Bueno Profesor Usted dijo que No iba a poner tantas Y en todo el examen Había ninguna de las anteriores ¿De verdad? Me había olvidado Haber equivocado de sección Entonces Es que Lo que pasa es que A una sección Le pongo Unas preguntas Y a la otra sección Le cambio la clave ¿No? O sea Le pongo una alternativa A la alternativa que es Y a la otra Le pongo en ninguna de las anteriores Entonces A usted les tocó Sí Dime No es todo tan difícil Es todo bien fácil Ah Ya ven Todo bien fácil El examen Por las claves Nomás De repente se complica ¿No? Profesor O sea Si la resolución Estaba bien Cuando me fijó Me equivoqué En uno nomás Y era porque Las simulas anteriores Me había hecho confundir Y yo marqué esa Bueno Por eso yo me equivoqué En la RM Si luego Se han hecho Una auto Evaluación Ustedes mismos Se darán cuenta Que el examen Es sencillo Solo que Al marcar las alternativas Como que dudan Ninguna de las anteriores Será o no será ¿No? De repente por eso Pero de ahí es sencillo De ahí es sencillo Entonces Lo más dificultoso Es el dudarlo ¿No? Bueno Bien A mí Cuando yo terminaba Ajá Veía que ninguna De las anteriores Y yo ahí me aceptaba Y luego Respiraba Y ahí verificaba Leyendo todo Y luego Verificaba Cómo era Cómo era mi resolución Cómo me acordaba Y así De nuevo Lo verificaba Y yo Ya seguro Lo marcaba Claro Uno tiene que estar seguro De sus respuestas ¿No? Por ejemplo Hay veces también Que puede que yo me equivoque Y no ponga la alternativa Y ya ustedes Tendrían que decirme ¿No? Profesor No sale alternativa ¿No? Y no he puesto Ninguna de las anteriores Entonces ¿Qué ha pasado? En el examen de RM Y yo le dije Que uno estaba mal Y me dijo No te preocupes Ah sí ¿Ya ves? Entonces puede ser Que pase No agarrar a su mano Que no nos preocupemos Si nos sacamos mal la nota Pero La nota solamente Es un reflejo ¿No? Una Una fotografía de momento ¿No? Entonces Los resultados Pueden cambiar Además es un examen parcial ¿No? Un examen parcial Vuelve menos Y me sacó la nota Dice Que estudias por el momento Así me dice Ah no Eso sí Tienen que estudiar Y tienen que quedarle Para toda la vida Así que Siempre Ya siempre Para que nunca se olviden Ya A ver Vamos con el ejercicio 3 Ahora sí Dice Las fracciones representadas Gráficamente Un ratito La hora Ah ya está bien Ya termino esto Y tomo la lista ¿Ya? Dice Las fracciones representadas Gráficamente Son F y G Ok Dice Haya F más G Menos G entre F Bueno Asumiremos que cada una De estas partecitas De los triángulos Son iguales ¿Ya? Para empezar Entonces ¿Cuántas partes Están sombriadas? En este triángulo Hay un 4 Sombreado ¿No? Entonces ¿Cuatro de cuánto? De un total De 8 Triángulos ¿Sí? Bueno Al menos eso es lo que veo Así que 4 de 8 Esa vendría a ser La fracción F Mientras tanto La fracción G Vendría a ser 2 De un total De 8 Entonces acá Simplificamos ¿No? La fracción F Simplemente sería Un medio Y la fracción G Sería Un cuarto ¿No? Listo Entonces a mí me piden Sumar F más G Y restarle G sobre F Entonces eso es lo que vamos a hacer ¿No? Un medio Más un cuarto Menos Un cuarto Entre Un medio ¿No? Eh Bien Un medio más un cuarto Nosotros lo que podemos hacer Es homogenizar ¿No? ¿De qué manera? Bueno multiplico por 2 arriba Y por 2 abajo Y sería 2 más 1 3 ¿No? Y quedaría acá 3 cuartos ¿Sí? Acá que podría ser Extremos y medios ¿No? Y sería Extremos Menos 2 Y medios 4 ¿No? Menos 2 Entre 4 Recuerden 1 por 2 Y 4 por 1 ¿No? En el denominador Entonces ¿Qué me estaría quedando acá? Bueno 3 cuartos Menos 2 cuartos Son 2 fracciones homogéneas Por lo tanto las puedo restar Y me estaría quedando Un cuarto ¿Sí? Un cuartito Bien Entonces por favor Hacen el 3 espejo En lo que voy tomando la lista Profesor Explícame esa parte de La División de las 2 fracciones ¿Cómo? ¿La suma? No No En la parte de la división De las 2 fracciones De G y F Ah ya ¿Lo explico de nuevo? Ah ya Sería así ¿No? Cuando ustedes Dividen Dividen Ya A entre B Entre C entre D Recuerden que esto es Extremos El producto de los extremos Va en la parte Del numerador Y el producto de los medios Va En el denominador ¿No? A esto se le llama Extremos y medios ¿No? Bueno Así se le dice Entonces Estos de acá Son los términos Extremos Y estos de acá Vendrían a ser Medios ¿Sí? Ya Así entonces Ya Recuerden esta partecita ¿Sí? Ya Entonces recordando ¿No? ¿Qué otra forma Podrían hacerlo? No creo que así está bien ¿Sí? Así está bien Claro que podrían Al momento de Tener los extremos Entre los medios Podrían haberlo simplificado ¿No? Pero no nos servía De nada simplificar Porque Todo estaba entre cuatro Entonces estaba sencillo Operar las fracciones homogéneas ¿No? Ya Bien Si hay alguna consulta más Me dicen Bien Entonces empiezo a tomar la lista ¿Ya? ¿Alonso Anco? Bueno No está ¿Cabrera Camargo? Presente Ok ¿Cabrera Camargo Flores? Presente ¿Castro Chávez? Presente ¿Cisneras Falconi? Presente Correa Velásquez No vino A ver Vamos a verificar Correa No lo veo ¿No? Bueno Entonces no está Estacio Mendoza Estacio Mendoza ¿Sí está? Sí, como Gerardo Ah, ya Es que no tenía su apellido Entonces Bueno Ya Gracias Estacio Mendoza Ah, sí Claro Falcón Parra Ya Falcón Parra Ya levantó la mano Ferrer Rodríguez Presente Ok Herrera Rafa Presente Ok Julca Ruperto Presente Chicos Por favor Por favor No se olviden Que enviarme Sus soluciones Para el ejercicio Tres Espejo Ya Ya Lazo Avilés Presente Madueño González Presente Profesor Ok Mateo Sí, sí, sí Sí, este noté Está bien Mateo Álvarez Mateo Sí me subo Ajá Ok Mauricio Campo Asumi Bueno Está concentrada seguro Ya Menacho Flores Presente Ok Moreno Romero Presente Ok Rodríguez Valdés Presente Sosa Arista Presente Me hizo recordar Bien Vera Tarrillo Presente Verás Divertado Presente Ok Listo Entonces solamente ha faltado Alonso Amco Qué raro Creo que la semana pasada También faltó Algo habrá pasado Bueno Entonces A ver Estoy viendo sus respuestas Uy Ajá Ya Mateo Camargo Estacio Y Castro Ya me enviaron Sí, sí Sí, sí Sí tomó Sí, sí Dime Mateo Sí, lo que le mandé Está bien Porque es duda En mi respuesta Bueno Parece que sí Ya Parece que sí La verdad es que no tengo las respuestas Pero parece que sí Sí Yo ayer tengo una acotación Acotación Ah, muy bien Me gusta la palabra que empleas Me gusta Ya Ya Mi acotación es que por favor Me digan mejor Mendoza Porque Estacio Es de mi papá Y mi papá Se fue Voló Se fue Y así que Prefiero Mendoza Estacio Ya, ok O si no hay D ¿Te parece? Sí, mejor Ya Voy a intentar llamarlos Por sus nombres Entonces Ya Listo No se preocupen chicos Lo voy a tener en cuenta Se fue a comprar cigarro Y nunca volvió A ver, entonces Por favor Sus respuestas Para el ejercicio 3 de espejo Chicos Si te puse presente Asumi por si acaso Sí, sé que estás concentrada Resolviendo seguramente Ya Sus respuestas ¿Cuáles serían? Tengo una pregunta ¿Por qué le puso por 2 y por 2? Ah ¿Por qué le puse por 2 y por 2? Porque ¿Qué pasa si tú a un número En una fracción? A ver Voy a ponerlo por acá ya Ya Un medio, por ejemplo Ya Un medio Bueno, esta es una fracción irreductible ¿No? ¿Cómo podríamos escribirlo de otra forma? Para que sea una fracción equivalente Podríamos multiplicar por 2 al numerador Y por 2 al denominador ¿No? Y sería la fracción 2 cuartos ¿Sí? Y sería exactamente la misma fracción Solamente que esta es una fracción equivalente ¿No? Claro que nosotros podemos sacar mitad Y llegamos a la de un medio ¿No? Entonces Siempre que tú quieres hacer fracciones Para que sean homogéneas Y las puedas operar Directamente Entonces Hay dos formas ¿No? Una Que tomes el mínimo común múltiplo De los denominadores Por ejemplo Si tuvieras Un tercio menos un quinto ¿No? Ya Podrías tomar el mínimo común múltiplo De 3 y 5 Y dirías Ah ya El mínimo común múltiplo es 15 ¿No? Y luego 15 Entre 3 Y por esto ¿No? O La otra opción Sería que tú Multipliques acá por 5 Y multipliques por 5 Al denominador Y al numerador Para que no se altere ¿No? Y que también multipliques por 3 acá Al numerador Y al denominador ¿Por qué por 3? Para que en el denominador Tengamos Homogeneidad ¿No? O mejor dicho El mismo denominador Y una vez tienes el mismo denominador Tú ya puedes operarlo En los numeradores Con tranquilidad ¿Sí? Restarlos nada más ¿Sí? Entonces por eso Yo multipliqué por 2 ¿No? Dice que puso mínimo común múltiplo Para que dé 4 Ajá Básicamente eso ¿No? Para homogenizar el denominador Mira Para que dé 4 Ajá Para que dé 4 Sí Exactamente Profesor Entonces ¿Entonces la fracción equivalente Es cualquier fracción Por 2 En su denominador En un numerador? Claro Podría haber sido de repente 3 sextos ¿No? También es otra fracción equivalente ¿No? Entonces De un medio Multiplicando por 3 3 sextos ¿No? Y así ¿No? Y así lo mismo Multiplicando por 4 O multiplicando por 5 A eso me refiero Con fracción equivalente ¿Sí? O sea Multiplicar por cualquier número Tanto al numerador Y al denominador Una pregunta Y si tuvieran El mismo denominador ¿No se haría Eso? ¿No se haría nada más? Claro Exacto Si tuvieran el mismo denominador Ya no tienes que hacer nada Ya no hay Trabajo que hacer Ya Operas numeradoras ¿De ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Es un ejemplo ¿Cómo? Ah no, no Esto es un ejemplito Que he estado poniendo ahorita Sí Claro Está explicando ¿No? Ya Listo Entonces Espero haya quedado claro Ahora sí Vamos con la 3 de azul ¿Ya? Ahora vamos por partes El P ¿Cuánto sería? Entonces A ver Asumiendo que todos los triangulitos Son iguales ¿No? ¿Cuántos Figuritas vemos sombreados? A ver La compañera N Toc, toc ¿Estás? ¿Cuántos triangulitos? Ah, claro Es un triángulo ¿No? Ya Consideremoslo Como Con la misma idea Para no complicarnos La vida Hola Aide ¿Estás? Aide Toc, toc Hola Ya ¿Cuántos son? ¿Cuántos están sombreados acá? 6 octavos Ya, digamos 6 octavos 6 cuartos Y esto sería 2 cuartos ¿2 cuartos? ¿Por qué 2 cuartos? Dijo 3 cuartos Ah No, dije Stop Octavos, ¿no? Octavos, ¿no? Dije que lo simplifique Que, que lo simplifique Eso El 6 octavos Ah, ya Simplificaste el 6 octavos Ah, ya Todavía, todavía Con paciencia Con paciencia Con tranquilidad Y buen humor, ¿no? Bien ¿El J cuánto sería? 2 octavos 2 octavos Listo Entonces, ahora sí A mí me están pidiendo P más J Entonces 6 octavos Más 2 octavos Más P Que sería 6 octavos Entre 2 octavos, ¿no? Ajá Listo Listo Entonces, 6 octavos Más 2 octavos ¿Cuánto nos da? 1, ¿no? Yo simplifique y sale la misma Misma Podría ser, sí Es cierto Pero Para evitarme la fatiga, ¿no? Entonces 8 octavos Más 6 por 8 48 Y 8 por 2 4 Claro A ver, voy a escribir Productos extremos 6 por 8 Y acá 2 por 8, ¿no? Simplificamos el 8 Y tomamos mitad de acá, ¿no? Y quedaría 3, ¿sí? Y acá quedaría 1 Más 3 Y eso sería 4, ¿sí? Sería 4 Listo Yo no hice esto Pero me salió 4 Sí, sí Sí he visto Que en varios de ellas Les salió su respuesta 4, ¿no? Sí Bien, chicos Entonces Creo que hasta ahí Nos quedamos ¿Qué es la transforma? Ah, ¿cuál es su otra forma? A ver, cuéntame Este Ayer lo estaba Simplificando Sería 3 cuartos Más 1 cuarto Sí Más el 3 cuartos Entre el 1 cuarto Ajá Muy bien También, ¿no? Sí Es cierto ¿No? Simplificando Con la fracción reducida ya, ¿no? 3 cuartos y 1 cuarto Sí Está bien Pero Sigue tratándose De la misma fracción, ¿no? Bien, chicos Entonces Nos vemos en 10 minutitos Por favor Vayan avanzando Algún ejercicio Al menos el 1 y el 2 Para que me digan Sus respuestas Sí, claro Está sencillo Entonces Avancen Todo lo que se pueda Ya Listo Nos vemos en breve Tienes Tienes